Esta pieza es para los kinders ¡Contra todos! ¡Contra todos! Todos contra todos, lavándose las manos Girándose de piezas, culpando a los alados Culpando algunos huesos que alguien ya chupó Esperando en las lincheras a que saca el sol ¡Contra todos! Todos contra todos, lavándose las manos Son pateados en la mente, y por la banca nada Divulgó a la pueda mercadina Se parezca frío y suave Guardando caminos ¡Y la hacia atrás, tengo un rostro y el oro! ¡Usted me puede creerse! ¡Yo le creo en cuento! Perdónenme de heridas, usted no quiere negar Nunca te despejo y nunca dices nada No se trata de un ser extraño, lo extraño Me he juntado, he citiños y los vasos me he ganado Y bajo la mentira de apariencia presexual Y en buena medida, no tira para atrás Esto es lo que ha hecho todo Usted me puede detener y yo le quiero el cuento No te quede diga, usted no quiere negar 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 Yo le quiero el cuento No le quiero diga, usted no quiere negar No tiene despejo y nunca dices nada No te quede diga, usted no quiere negar No te quede diga, usted no quiere negar No te quede diga, usted no quiere negar Gracias por ver el video.